Mi nombre es María José de Carano. Trabajo en Xerox como Team Lead de un grupo de desarrolladores. Y bueno, ¿por qué wearables? Porque el año pasado tuve la oportunidad de participar en el I.O. en San Francisco. Pues me llamó mucho la atención el tema y empecé a desarrollar un poco de compuenta en este tema. Básicamente un wearable es cualquier ropa o accesorio que tenga una computadora pequeña o dispositivos electrónicos avanzados en ellos. Y pues su objetivo es ser lo menos intrusivos posibles para que nosotros podamos desarrollarlos en nuestro entorno correctamente. ¿Y qué es un wearable? Pues es el sistema operativo desarrollado por Google para que funcionara un wearable. Bueno, en cuanto a los features, cabalando hoy en el I.O. en San Francisco anunciaron una nueva versión de Android, la 5.1. Y aparte sí anunciaron que ahora ya tenemos 4.000 aplicaciones disponibles en el store para descargar, que incluyen juegos y otro tipo de aplicaciones para chats y redes sociales en general. La ventaja de esto es que hace que sea más accesible y menos intrusivo y nos permite estar menos distraídos de nuestro entorno. Creo que poco a poco ha empezado a tener auge en el mercado, principalmente con los smartwatches. Creo que es también lo que más ha pegado con nosotros. La gente, más que desarrollar para ellos, los utiliza como una herramienta, pero creo que sí podemos tener un buen chance de explotarlo como desarrolladores. He sabido de gente que, de modo iniciativa propia, desarrolla algunas aplicaciones para publicarlas en el store y ver si pegan. En mi caso, tuve la oportunidad de participar en el hackathon de la ciudad el año pasado y pues integramos dentro de nuestro proyecto, que era de bicicletas, una parte utilizando notificaciones con las smartwatch.